Hola, aquí estamos de nuevo junto a Muki Tenenbaum en esta serie de videos que exploran su filosofía, su desilusionismo, su teoría misálgica, y como ya en un video anterior estamos tratando de analizar a medida que se desarrollan los acontecimientos, no desde un punto de vista periodístico, siempre filosóficamente hablando, pero tratando de analizar qué aprendimos o qué estamos aprendiendo de la condición humana, de nosotros mismos, a través de la pandemia. No cuáles son las lecciones morales, espirituales que la pandemia nos deja, sino qué estamos descubriendo, qué se devela de nuestro modo de comportamiento. Hay un video previo a este respecto, pero en este vamos a explorar algunas revelaciones particulares que tienen que ver con nuestra tendencia justamente a ilusionarnos, que tienen que ver con nuestra disposición a creer en mitos y a adoptar relatos. Así que le vamos a pedir a Muki mirar esto, estamos ya a fines de noviembre del 2020, así que tenemos atrás un largo recorrido de aprendizaje pandémico, pero le vamos a pedir a Muki que al día de hoy nos cuente dónde ve él esta situación. Bueno, ante todo quiero explicar el tema por qué la ilusión es tan importante en el tema este del mito. Porque la ilusión, como tal, como la imaginamos, y yo te pregunto vos, yo te digo, imagina el Uruguay, ¿sí? Y vos vas a imaginar la bandera del Uruguay, si estuviste en el Uruguay, no imaginarás una casa o un lugar o un paisaje o una foto del Uruguay, pero no vas a imaginar lo que es en la vida real, lo que conforma el Uruguay. Las cosas son la gente que se levanta a la mañana, se afeita, se cortó con la girela cara, este uno, otro se está poniendo las medias, es decir, sería inaguantable. Y nosotros lo resumimos, pero no lo resumimos en, bueno, hay 80% de la gente que se puso ahí las medias antes de los pantalones, el 45% de la gente que se tomó y el colectivo llegó a horario, y yo puedo decir y seguir y seguir. No, nosotros vamos a usar imágenes, yo te diría mitológicas, pero porque son mito y lógicas, ¿sí? No porque son mitológicas de la Grecia antigua, ¿sí? Estamos hablando de, están armados de, no solamente no es una película, sino que son fotos, sino que son diapositivas de esas que uno saca cuando uno está de viaje, de turismo. Uno no saca a cada árbol que pasa una foto. Uno saca, mirá ese árbol con esas flores, le saca la foto, mirá qué lindo, le manda, sacan Tailandia las flores violetas, rosadas, mirá. Pero es esto, uno llama de highlights, dice en inglés, eso que sobresale. Pero esa no es solamente la forma pasiva de describirse a uno algo, sino que hay también una parte activa, una parte que nos atañe a nosotros. Y yo quiero explicar que no solo la ilusión está armada así, nuestro relato también está armado así. Si yo cuento mi vida, ¿sí? No voy a contar, y sí, de los 20 a los 23 me levantaba con la pierna izquierda porque mi cama estaba de este lado. Y luego me iba, me afeitaba, algunas veces no tenía crema. No pasa eso. Esa no es la descripción. Esa debería ser la descripción de mi vida. Pero ¿por qué no la puedo describir así? Primero porque no me acuerdo. ¿Por qué? Porque es parte del sonambulismo, ¿sí? Volvemos a la parte del sonambulismo. Pero yo tengo un relato. En el relato mío hay pasado, presente y futuro. Los tres. En el relato yo tengo un relato sobre el pasado. Y el pasado tiene las cosas especiales que me pasaron. No las comunes. Y en el presente, bueno, la descripción puede llegar a ser justamente detallada. Y luego sobre el futuro uno se ve sentado. Yo me acuerdo, yo quería ser abogado de chiquito y yo me veía sentado en la oficina de abogados. Ahí sentado. Por supuesto, después había que trabajar, había que recibir clientes. Había que ir a juzgados. Había que subir las escaleras, bajar las escaleras. Un tema para mí no menor porque no me gusta subir escaleras. Pero eso es un tema personal mío. Entonces, ¿por qué me voy hasta allá? Porque quiero explicar que este método de compresión, que tiene lógica, es una compresión sesgada. Va hacia las cosas que tenemos, que fueron importantes, pero poquitas en nuestra vida. Muy poquitas. Y nosotros así también resumimos, porque no es más fácil, ¿sí? Ahora, si vos, yo te pregunto a la gente, le preguntamos después de la primera ola, ¿qué opinan sobre Alemania? O sobre Corea del Sur. Y esto, le estoy hablando de detalles, ahora detalles. La gente dice, no, Alemania. Alemania estuvo fabuloso. Porque Merkel le dijo la verdad a la gente. Yo le he hablado acá. Y la gente lo escuchó, y la gente hizo, y funcionó. Y miren como Alemania casi no tuvo COVID. Y Corea, Corea revisaba a cada persona, cada vez que alguien salía de la casa, lo agarraban, le ponían, le sacaban sangre, lo corrían por todos lados, y por eso tienen corregido la pandemia. Vino la segunda ola, y no sobrevivió ni el mito alemán, ni el mito coreano. Están los dos en medio de una ola terrible. Seguro está cerrada. Alemania es un desastre. Cancelaron básicamente las navidades en Alemania. Y, por supuesto, no es que los otros países la pasaron mejor. España volvió a repetir lo que hizo la mesa anterior, Italia lo que hizo la mesa anterior, pero todos en un desastre no menor. Pero ahí hubo un mito. Y si nos vamos para atrás y empezamos al principio, al principio había un mito, yo te diría, el más común era, viene una enfermedad de China, los chinos están ahí, se les está yendo, uy, qué problema, China. Terminada, China. Y después viene de China, y después de China, bueno, pero es una gripe, cuando llega acá va a ser una gripe, y aparecen los políticos, porque los políticos hablan en mito. El idioma de ellos es mito, porque aparte de la palabra mito, de mentira también, ¿no? Los políticos. Pero bueno, los políticos, los players, estas personas que trabajan en la ilusión, que viven de eso, hablan en mitos, porque la gente entiende mitos. Y se terminó. Y entonces íbamos saltando de un mito al otro, Florencio. Luego vino la debacle. Ya está, no va a haber comida. Se van a romper todas las cadenas de comida. Mito en el cual caí yo también. Es importante entender, yo soy desilusionista, pero es un esfuerzo. El automático de cada uno de nosotros es ser ilusionista, es aceptar las ilusiones. Es un esfuerzo ser desilusionista. Y yo me compré un congelador y lo llené de carne. Tenía miedo de quedarme sin carne. En el país de la carne, aparte, en la Argentina. Es una locura absoluta. Hoy mirándolo para atrás. Pero la gente que tuvo miedo de todo. ¿Te acuerdas? El papel higiénico. La gente vació los supermercados. Tuvo miedo de quedarse sin remedios. El tema era, no se sabía lo que iba a pasar. No se sabía el mito de que vienen los zombies y nos van a comer. Al final termina una película de zombies donde salen gente a comerte la cara. Este era el... Y después vino el mito de se fue el corona. Ya está. Lo logramos. Ganamos. Se terminó. Salió todo el mundo a la calle. En Europa. Por supuesto, acá en Sudamérica eso no estaba funcionando. Y también conocemos. Y Merkel es una maravilla. Como dije yo. Y Sudáfrica. Perdón. Y la maravilla de Corea del Sur. Y hay, por supuesto, algunos mitos que fueron creados por los mismos países. Por ejemplo, yo no sé si vos estás. Tanzania dice que tiene cero casos. Cero casos. No tiene ningún caso y se terminó. Y no hay casos. La CDC americana la tiene en la lista de ellos como muy peligroso por COVID. Por ejemplo. Pero esos son juegos y esos son mitos. Entonces, los Tanzania, ¿por qué hicieron? Abrieron el turismo y un montón de turismo fue a Tanzania porque era cero. Lo que quiero decir es el mito se usa de distintas formas. Y nosotros básicamente somos adictos a estos mitos. Hay una adicción. Y ahora llegó el mito más el de la vacuna. Y está bueno porque hablamos de esto ahora. Pero Florencio, primero quiero escuchar tu opinión y después yo quiero hablar de la vacuna. No. Más que una opinión es una consulta a partir de lo que estás diciendo. Me parece que la descripción que haces es innegable que lo que yo llamaría la realidad, la historia efectiva, no hay modo de relacionarse con eso. Es insoportable, es un embole, no tengo ni siquiera los recursos, como vos decías, ni la memoria, ni la sensibilidad para captarla. Es obvio que sustituyo esto con algún tipo de ficción. Ahora, lo que yo te quería preguntar escuchando la sucesión que vos propones, en la que me reconozco, yo escuché y compartí el relato según el cual esto era algo confinado al Lejano Oriente como en su momento habían sido otras epidemias, después, según la cual esto no era más que una gripe, finalmente aquella según la cual era el apocalipsis, y yo también acaparé comida y todo tipo de recursos en caso de que se cortaran las líneas del suministro, pero mi pregunta es, cuando se cae como contenido cada uno de estos mitos, ¿por qué no se cae la estructura que los sostiene? ¿Por qué estoy listo para creer en el siguiente? Esto que vos llamaste, creo que metafóricamente, pero no sé si no tiene sentido literal también, es una especie de adicción, no tengo nada para decir, consumo la siguiente dosis de ficción como consumí las primeras a pesar de que sé que se vinieron abajo, pues ninguna de estas que vos listás son para mí hoy creíbles, pero aún así estoy listo para abrazar la próxima, y si esa estructura no sobre la cual yo quería opinar sino sobre la cual te quería preguntar. Bueno, hay un juego de palabras acá, porque básicamente lo que nosotros entre otras cosas necesitamos son hitos con H, y los hitos, los mitos son buenos hitos, el momento, pero lo que vos preguntás es, cuando yo dije que es una adicción, y vos preguntás qué pasa cuando se termina uno, ¿por qué vamos al próximo? Bueno, estamos acostumbrados a la caja de tichos también de los sufrimientos, solo que ahí el sufrimiento nosotros lo salimos a buscar, y el mito en algún lugar es el alivio que salimos a buscar, al cual, la incertidumbre. Si yo sé, mirá lo que pasa con la vacuna, y justamente es una buena explicación, viene ahora la vacuna, y yo no voy a ser pesimista, voy a ser, si quieren voy a llamarlo así, que todo va a andar bien, si todo sale bien, aún así, la gente tiene unas expectativas totalmente falsas de lo que se viene. Si todas las vacunas son lo que prometen, 95, y ahora la rusa hoy también salió con 95, porque no les sabe ellos que estaban en 92, ahora son 95, aparte de la parte cómica y simpática del tema, o no sé, o interesante de esa pelea, lo que estamos viendo nosotros ahora es una vacuna que hasta ahora las vacunas que hay en este momento no son inmunizantes, son funcionales, ¿qué quiere decir? Que la vacuna, si bien te permite, según ellos, 95% de los casos no vas a pasar una enfermedad dura, o no vas a tener ningún síntoma, o va a ser muy leve, y esas vacunas permiten eso, pero vos vas a seguir contagiando, es decir, si vos te contagiaste, vas a contagiar, ahora, esto es normal, hoy, por supuesto, y en los asintomáticos pasa lo mismo, entonces, pero ¿qué pasa? Si andamos todos con el barrijo y cuidamos todas las cosas, las chances de contagiarnos son mucho menores, pero el problema va a estar que cuando la gente se dé la vacuna, no entienda eso, no entienda que esto, que sigue contagiando, pero aparte, pensarlo del lado de ellos, espera, y si esperamos todo este tiempo y se gastaron trillones de dólares, no sé, sumas ingentes de dinero, inmensas de dinero en esto, y vos me decís que después de todo eso tengo que seguir andando con el barrijo, tengo que seguir cuidándome, otro ejemplo, para que tengas una idea, otro tema, el otro tema fuera de que son funcionales o son inmunizantes, vuelvo a repetir, que inmunizante es que vos no te contagiás y por lo tanto no podés contagiar, hay muy pocas vacunas inmunizantes, en general la gran mayoría de las vacunas son funcionales, pero en este caso es muy importante porque contagias asintomáticamente, este bicho tiene esta particularidad especial, por eso lo hace todo tan difícil, a los chicos no se los puede vacunar por un largo tiempo, ¿por qué? porque no se hicieron pruebas en chicos y para hacer pruebas en chicos es una cosa muy complicada, imagínate vos vacunar un chico que no tiene nada para ver qué pasa y que tiene 5 años o 4 años o 7 años, es un poquito locura, y bueno, en algún momento se va a hacer pero hasta entonces los chicos van a estar todos por supuesto no inmunizados y si no nos vamos a cuidar los chicos van a contagiar a todo el mundo, es decir, el contagio puede llegar a ser brutal, pero no es solo eso, todavía no sabemos, no sabemos y yo estoy dispuesto a creer que sí, cuánto tiempo dura la inmunidad, digamos que la inmunidad dura un año, está todo bien, pero no sabemos, puede durar 6 meses y la inmunidad puede ir bajando, la inmunidad no es que estoy inmune y después, perdón, estoy protegido por la vacuna porque inmunidad no es la palabra correcta en este caso, estoy protegido por la vacuna pero, y al otro día no estoy, no, 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 es descendiente, cada vez tenés menos anticuerpos, de eso se trata, hay cosas que la gente no toma en cuenta y una muy simple, entre el primer, la primera inyección que te das en las tres vacunas que hay en este momento y la inmunidad hay 6 semanas, tenés que esperar 4 semanas para darte la segunda y recién después de 2 semanas de darte la segunda tenés esa protección, 6 semanas, 6 por 7, 42, ¿cuántas veces entran 14 en 42? ¿Por qué lo digo? porque vimos que la gente no puede contar hasta 14, esto es un tema que hemos hablado acá varias veces, claramente le dicen la gente que tiene que darse 14 días y la gente no se queda 14 días, ¿por qué? ¿y por qué no se siente enferma? ¿por qué no cree? ¿por qué no sabe contar hasta 14? No sé por qué, pero ahora le vas a pedir a la gente que se quede 42 días, ¿qué te se va a sacar la máscara a los dos días? Ya está, tengo inmunidad y no sé si no nos vamos a encontrar con que las vacunas y la enfermedad juntas no sabemos qué pasa, no, no, no tengo idea, quiero, una vez, soy optimista, no pasa nada, pero aún así vas a contagiar o te vas a enfermar y después van a decir ve que la vacuna no funciona porque va a pasar lo que pasó con el tema de los 14 días, ¿te acordás? Decían, pasaron 5 días de una de las cuarentenas y decían, ¿no ven que no bajaron los números? Lleva 14 días, nadie entendía 14 días, ahora lleva 42 días, ¿por qué me preocupa el mito? Me preocupa por el mito porque el mito trae una decepción y después va a venir otro mito, pero ¿qué si el próximo mito son los antivacunas? ¿Qué si el próximo mito no es el que nos gustaría tener nosotros? Yo te recuerdo que los mitos como mentiras se fueron cayendo uno detrás del otro, vos lo describiste y el caso de Alemania y el de Corea del Sur que fue muy emblemático, miren como ellos lo logran, Nueva Zelanda, ¿te acordás? Declaró, ganamos la guerra, ya está. Y por supuesto, esto es un virus, esto no es una guerra, la palabra guerra también. Entonces, toda esta parte de mitología, ¿cuál es el problema? El problema es la decepción. Ahora, no hay otro, yo estoy de acuerdo, uno no puede pensar en detalles, porque ya lo hablamos, es imposible, pero la pregunta es tu generalidad, después de mirarla, ¿es mitológica? ¿tiene la lógica del mito? Me hacías acordar con estos ejemplos que dabas recién, porque hay mitos y hay mitos de mitos, hay panteones dentro de los mitos, uno de los que circulaba era que el éxito estaba ligado al hecho de que los jefes de Estado en estos países eran mujeres. Ah, sí, sí. Por supuesto que era una aislación totalmente arbitraria y loca que excluía el éxito de China y Vietnam e incluía y dejaba de lado jefes de Estado mujeres en lugares donde todo salía mal, pero ¿qué pasa si esta necesidad narrativa, esta necesidad de no solamente simplificar y sintetizar, sino de poner en relación como si fuera un cuento las cosas que vamos experimentando, fuera medio inescapable y no hubiera otra que, lo digo mal, contarnos estos cuentos. Entonces, como vos decís, es simplemente caja de tillus, es esperar a ver cuál será el próximo cuento que aparezca en caso de que este se nos desarme, en caso de que este se nos diluya. Ahí sí, me parece que hay lugar para el pesimismo, en el sentido en que hay cuentos y hay relatos que no tienen consecuencias perniciosas y sabemos que hay mitos que pueden ser desastrosos, sabemos que hay mitos que pueden conducirnos y lo han hecho un montón de veces bastante a la ruina. Bueno, Adolf Hitler y su imperio de los milanios y yo puedo ir, realmente la historia está llena, pero yo no soy de las personas que creen que la historia se repite, no, 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 lo que se repiten es el ser humano y sus conductas, historia ordenada que ver con esta historia. Y la gente vuelve a hacer lo mismo, como vos decís, la gente vuelve a creer de vuelta en un mito, pasa de un mito, pasa al próximo. El peligro está cuando el mito es un mito que trae consecuencias serias. Si el mito es las vacunas se hacen mal, y ese es el mito, tenemos un problema todos, tenemos un problema todos, pero en serio tenemos un problema todos. Ayer estaba escuchando cuánta gente se tiene que vacunar para tener una inmunidad de rebaño, no, la inmunidad de rebaño funciona solamente si es inmunizante la vacuna, si no, no hay ninguna inmunidad de rebaño, si la gente se sigue contagiando y, perdón, y dos cosas, y además que a la gente le queden las defensas a largo plazo, cosa que todavía no sabemos. Pero, yo estoy dispuesto, te dije, yo a la tecnología, yo creo que una de las cosas lindas de esta historia, si hay algo lindo, es la tecnología cuando la pusimos en aprietos, pagó, en la Argentina se dice garpo, vos fuiste, en serio, le apostamos a la tecnología, le apostamos a la vacuna, le apostamos a remedios que seguramente en algún momento van a venir, pero la vacuna, y mirá, y con creces, ¿sí? Que puede salir mal, sí, también, pero en este momento creo que, me preguntás si hay que celebrar algo, bueno, siempre, siempre es bueno porque te distraes, es siempre una distracción, y un misálgico como yo, un desilusionista como yo siempre está a favor de distracciones, pero, pero, si algo para celebrar es eso, es decir, la verdad, es una maravilla esto, que hayan hecho una vacuna en el tiempo que se hizo y con la efectividad aparente que tiene, después puede ser que sea un poco menos, pero vos imaginate la gente, ah, no, pero cómo, pasado, estamos en el 2021, me prometieron el verano, el verano julio, agosto, el verano boreal, ¿sí? Y estamos todavía con máscaras, y estamos, y es, en vez de decir la verdad, porque no es tan difícil, lo que yo acabo de decir acá, se le puede decir a la gente, lo que pasa es que la gente no la va a escuchar, la gente va a volver al mito, la gente va a decir, miren como Merkel me contó la verdad, pero vos no escuchaste la verdad, vos escuchaste a Merkel diciendo la verdad, ¿está claro la parte mito acá? Y es algo que no nos podemos sacar de encima, no, la respuesta es no, lo que pasa es que se mete dentro del relato, infecta el relato, este mito, infecta el relato, infecta la forma que vos ves las ilusiones, y luego sonambuleas en base a eso, yo te recuerdo, nosotros sonambuleamos en base, gracias al relato, gracias a que hay ilusiones, por eso podemos sonambulear, si no, no podemos sonambulear, ¿entendés? Entonces, pero el problema es que una de las grandes cosas que tiene el ser humano frente a los animales es que yo puedo predecir y prefiero sufrir algo ahora para no sufrirlo después, más grave, ¿sí? Si yo hoy me voy a hacer una colonoscopía para no tener un día un cáncer de colon que después no sea curable, ¿verdad? Para hacer, o me voy a dar una vacuna para no enfermarme, ¿sí? Es decir, vos tenés esos pasos que podrías tomar, pero la instantaneidad es el, es el, es el zeitgeist, es como vivimos todos, de hecho, la vacuna ahora que salió tan rápido, pero refuerza el tema de la instantaneidad, del cual tema que vamos a hablar por separado, porque el tema de la instantaneidad merece un programa especial, una, todo una nota semanal especial, pero que, cuando yo escucho todo lo de la vacuna y escucho lo que está pasando y escucho lo que la gente me dice de la vacuna, por supuesto, mucha gente dice yo no me voy a dar la vacuna, ¿no saben de qué vacuna están hablando? El no dársela es tanto como el dársela, es lo mismo, nadie está sentado y revisando, bueno, salió ahora la vacuna de AstraZeneca que confiere 70% aparentemente de inmunidad y la gente dice, no, 70% es menos que 94%, como si algo fuera importante, no, pero es más barata, no sé si el tema es tan importante si el tener o no tener COVID es un tema de 20 euros para esa gente que es, no hay problema, pero estoy hablando para los otros, entran cosas en la cabeza, yo tengo a alguien en mi familia que es egresado de Oxford y esa persona me dijo a mí yo me había dado la vacuna de Oxford porque yo conozco a Oxford, y quiero hablar de un mito más y un mito que fue dañino y que muestra cuán peligroso puede ser el mito incorrecto o cuán caro puede ser para nosotros y es Suecia, la historia de Suecia es una historia de un mito de una persona que se paró un infectólogo arrogante porque es lo que fue, él solo decidió de que va a ir por una inmunidad de rebaño con un bicho que él no conocía y causó la muerte de miles de personas en su país, luego se declaró ganador porque en Suecia como en todos lados en verano bajaron los casos y ahora no sabe dónde meterse, no me va a sorprender que algún día este hombre termine en la cárcel, pero un país entero y la gente venía y te decía pero miren Suecia, miren que viene Suecia, ven que ellos no cerraron nada y le fue mejor a todo eso, económicamente le fue peor que a sus vecinos, no mejor, peor, pero el tema menor, el mito de Suecia, como en general hay mitos de, el mito de Francia y la libertad, el mito de Estados Unidos y la opulencia, lo que quieras, son todos mitos, pero este, esto es lo que yo tengo miedo, que el próximo mito sea una Suecia, no Suecia misma, sino sea algo parecido. Muy bien, estaremos aquí, espero, para ver qué mitos nos depara la caja de Tichos, otros vendrán. Otra caja de Tichos, la caja de Tichos de mitos, son dos cajas de Tichos. Muy lindo. Nos vemos la próxima. Muchísimas. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.